Presentado por 4G LTE de UNE, vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE, el primer 4G LTE de Colombia, vuela con el MiFi Cuanta. Microsoft se alista para presentar al mercado lo que sería Windows 9, la nueva versión de su ya clásico y exitoso sistema operativo para computadoras y dispositivos móviles. La compañía de Redmond lanzará una versión previa del sistema para ir puliendo detalles de cara al lanzamiento definitivo que será en el 2015. El 30 de septiembre será el día que podría cambiar el camino de Microsoft. Todo parece indicar que Windows 9 podría volver a la esencia del sistema operativo con el escritorio y el menú inicio como principal protagonista. Según la compañía no se han tenido los resultados esperados con Windows 8, lo que hace recordar a muchos a la versión Windows Vista. Por esto, aquí les presentamos algunos de esos cambios de los que se hablan en la red sobre el nuevo sistema operativo de Microsoft. Por ejemplo, el funcionamiento del menú inicio es exactamente idéntico al de Windows 7. Tendrá un listado de las aplicaciones más usadas y la posibilidad de fijar algunas de estas en la parte superior. Los charms o barras laterales que tiene Windows 8 siguen presentes, pero solo se pueden acceder a ellas desde pantallas táctiles. Con el mouse o con el teclado usted no podrá acceder a ellas. Igualmente, el explorador de archivos tiene una nueva vista, Home, donde se muestran las carpetas y lugares favoritos, carpetas frecuentes y archivos abiertos recientemente. Esta nueva versión de Windows Microsoft la pondrá a disposición para su descarga a mediados de octubre. Los usuarios que tengan instalado el sistema operativo Windows 8 en sus computadores pueden contar con que tendrán Windows 9 de forma gratuita y completamente legal, distribuido directamente por Microsoft. ¡Feliz noche para todos!